¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Sí! ¿Se les está pasando chido esta noche? ¡Sí! ¡Qué chingón, damas y caballeros! ¿Alguien aquí alguna vez ha estado muerto, damas y caballeros? Quiero creer que no, porque debe estar bastante culero estar muerto, ¿no? Porque la gente dice todo el tiempo, güey, todo tiene solución en esta vida menos la muerte, ¿no? No es cierto, damas y caballeros, eso no es cierto. En algún punto el hombre dijo, güey, vamos a jugarle al vergas, ¿no? Un visionario dijo, vamos a jugarle al vergas, vamos a jugar a ser Dios. Hay que hacer lo mismo que hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Hay que empezar a resucitar a la banda, güey, podemos hacerlo, ¿no? Vamos a inventar algo para resucitar a la banda. Este visionario es el mismo que dijo, güey, si ya inventamos la forma de destapar una caguama con un billete de 20 varos bien doblado, güey. Y ahí estuvo todo el tiempo, dijo, güey, se puede hacer esto, ¿no? No podemos resucitar a la banda sin ningún pedo. Puedes ir a una aseguradora, sacas un seguro de vida, te pones a ti mismo como beneficiario de ese seguro de vida. Contratas a un experto en técnicas de resucitación, vas, te asesinas, güey, le pides, pues alguien que te haga el paro expidiendo ahí un certificado de defunción, le pides al experto que te reviva con las técnicas de resucitación, vas a la aseguradora, le dices, güey, aquí está mi certificado de defunción, güey. Yo soy el beneficiario de ese seguro de vida, denme mi varo, ¿no? Hice un gran sacrificio, me maté a mí mismo, güey, me lo merezco, ¿no? Y ya, pum, ¿no? Millonario de la noche a la mañana, damas y caballeros, es un método, ahí les paso el tip por si alguien quiere hacerlo, ¿no? La gente no le gusta ahorrar en este país, es un método más rápido, ¿no? La gente no le gusta ahorrar, si las ves todo el tiempo, la gente en México no ahorra, no tiene ninguna especie de seguridad financiera, ninguna especie, si las ves todo el tiempo ahí, está gente que sobrevive de recargas de 20 varos en recargas de 20 varos, güey, ahí no tienen ningún plan telefónico, ¿no? Están todo el tiempo ahí en el Oxxo, denme una recarga de 20 varos, ¿no? Son como adictos al crack esos güeyes, están ahí nada más consiguiendo 20 varos y llegan al Oxxo, así, denme mi recarga, güey, necesito, necesito checar Facebook, por favor. No tienen seguridad financiera, ¿no? Los ves todo el tiempo, güey, los ves todo el tiempo, estás ahí, estás ahí en la fila del metrobús, no estás ahí haciendo filas, siempre hay un imbécil que está hizo piloteando ahí por la máquina, que no tiene una tarjeta del metrobús, ¿no? Está ahí diciéndote, güey, hazme el paro, güey, ponme estos seis varos. Dices, güey, aquí está la máquina, tú mismo puedes comprar la tarjeta, güey. No, güey, no importa nada, güey, estoy cansado, güey, ya hazme el paro, por favor, ¿no? La gente, pues no ahorra en este país, hay gente que sí ahorra, gente que sí ahorra, los ves todo el tiempo, hay gente que tiene dinero, está gastando varo todo el tiempo, esta gente los ves muy claramente, es la gente que dice, güey, yo no quiero un taxi normal, yo quiero un taxi de sitio, güey, chingue su madre. Entonces llegan al sitio ahí, dicen, ¿cuánto es el que el banderazo está en 14 varos? Aquí está mi dinero, ¿no? Yo sí estoy ahorrando, güey. Hay gente que sí ahorra, ¿no? La ves ahí llegando a la comida corrida, están nada más pavoneándose ahí, ven a la gente así por el hombro, le dicen, yo no voy a comer lo mismo que estos gatos, güey, yo no quiero un chile relleno en mi tercer tiempo, güey, yo sí ahorro a mí, deme el menú ejecutivo, güey, yo voy por la grande, güey, venga, ¿no? Y ya estás ahí tú todo miserable viéndolo comer, ahí dice, yo pedí mi menú ejecutivo, yo no voy a pedir chile relleno, yo quiero mi milanesa, ¿no? Deme mi milanesa con mis papas a la francesa ahí a un lado. Ya estás ahí tú todo miserable viéndolo poniéndole limón allá a su milanesa, ¿no? Como el hombre exitoso que es, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Tengo que empezar a ahorrar. Hay otras formas de ahorrar también, por ejemplo, si no les gusta mucho hacer esto, pueden sacar pues un seguro para el retiro, pueden trabajar, sacar una Afore, y la Afore va ahorrando por ustedes, ¿no? Piénsenlo así, ustedes empiezan a trabajar, son mayores de edad, se ponen a trabajar día tras día, se levantan a las seis de la mañana, güey, están ahí trabajando todo el tiempo, llegan a las seis de la tarde a su casa, trabajan todos los días de su vida hasta que son mayores de edad, se jubilan y finalmente ahorraron un millón de pesos, ¿no? Si tienes un millón de pesos, por semántica, te vuelves un millonario. Si tú gastas, aunque sea un solo centavo de ese millón de pesos, por semántica, dejas de ser millonario. Pasa todo el tiempo, güey, pasa todo el tiempo. Vas a Bodega Horrera, un centavo puede hacer la diferencia, ¿no? Vas a Bodega Horrera, compras tu coca de 9.99, ahí el de la caja te dice, ¿gusta redondear? Le dices, pues sí, pendejo, tengo que redondear, güey. Para mi desgracia, en México no existen las monedas de un centavo, güey, me veo forzado a redondear. Tienes que aprender a vivir sin ese centavo, güey, ese centavo, pues ya no va a volver a ti, ¿no? Quisiera algún día decirle al de Bodega Horrera, ¿sabes qué, culero? No quiero redondear, güey, qué pedo, ¿no? Lo imagino llamando al Banco de México así de, güey, hay un güey que no quiere redondear un centavo. Tienen que volver a poner en circulación las monedas de un centavo porque no sé qué hacer, este güey no se va a ir, ¿no? Quieren que redondees dinero para cualquier causa, ¿no? Vas al Oxxo, te dicen, compras algo de 7.50, te dicen, ¿gustas redondear para que termines pagando 8 barros? Güey, ¿por qué no lo redondeas a 7 y tú pagas 50 centavos? Tú eres el Oxxo, tienes más monedas de 50 centavos que yo. Quieren que dones para la gente que le dio cáncer, ¿no? Yo vi una factura del tratamiento de cáncer de una persona, el total de esa factura eran 137 mil pesos, 641 con 31, 35 centavos. No recuerdo muy bien, pero habían algunos centavos ahí sueltos en la factura, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué el doctor no le dijo a esta persona, oye, güey, ya que estás curado, no gustas redondear estos centavos, güey. Para que la gente del Oxxo, pues, no tenga que redondear por ti tú mismo. Puedes pagarte tus operaciones, ¿no? Pero no lo hizo, güey. El dinero es lo más volátil que existe, damas y cabrón, lo más ridículo que existe en este mundo, ¿no? Para certificar que un billete es verdadero. Hace unos días fui a la papelería a comprar un compás a la papelería, no sé por qué no necesitaba un compás. Pero dije, ya llegué hasta acá, güey, traigo varo. Pues, dame un sacapuntas, güey, me lo llevo también, ¿no? ¿Ves esa monografía del 5 de mayo, güey? Dámela también, me la llevo, ¿no? Traigo varo. Estaba en la papelería y, pues, pagué con un billete de 100, ¿no? Ahora, cuando pagas con un billete, pues, de altísima denominación, como lo es un billete de 100, el dependiente tiene que cerciorarse de que ese billete sea verdadero, ¿no? Lo que hizo fue lo siguiente, el güey tomó un plumón, y rayó ese billete, ¿no? Eso fue todo lo que hizo para certificar que ese billete fuera real. De acuerdo con la lógica de esta, pues, muy sofisticada técnica de certificación monetaria, si ese plumón no raya el billete, significa que el billete es verdadero, güey. Si el plumón raya el billete, significa que el billete es falso, ¿no? Pero dije, güey, ¿qué tal que mi billete es verdadero? Pero tu plumón es falso, güey. Muchas gracias, damas y caballeros, yo soy Carlos Vallarta. ¿Sabían que en pocas décadas se va a triplicar el número de mexicanos mayores de 50 años de edad? Y sabían que Carlos Vallarta no va a ser uno de ellos.